el abdomen plano es uno de los objetivos más deseados por muchas personas sin embargo muchas veces no logramos alcanzarlo debido a nuestra alimentación en este vídeo te presentamos los 10 alimentos que debes evitar si quieres tener un abdomen plano pero antes de comenzar te invitamos a que dejes tu like y ya que te suscribas a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte ningún vídeo número 1 bebidas gaseosas las bebidas gaseosas suelen tener muchas calorías lo que significa que puedes estar consumiendo más calorías de las que necesitas en tu dieta diaria esto a su vez puede conducir al aumento de peso y al desarrollo de grasa abdominal por otro lado cuando ves una bebida gaseosa estás consumiendo gas al mismo tiempo este gas puede provocar hinchazón y distensión abdominal lo que dificulta tener un abdomen plano también pueden aumentar los niveles de insulina en tu cuerpo la insulina es una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre pero cuando se produce en exceso puede provocar un aumento de la grasa abdominal así que si quieres tener un abdomen plano es recomendable que evites o limites el consumo de bebidas gaseosas en su lugar puedes optar por agua té o jugos naturales número 2 alimentos ricos en sodio es importante que sepas que los alimentos ricos en sodio pueden ser tus peores enemigos el sodio presente en los alimentos procesados snacks salados y comidas enlatadas no sólo puede ser dañino para la salud en general sino que también puede arruinar tus planes de lucir un abdomen plano el consumo excesivo de sodio puede causar retención de líquidos en el cuerpo lo que puede llevar a una inflamación del abdomen y hacerte sentir hinchado e incómodo además una dieta alta en sodio también puede contribuir al aumento de peso y la acumulación de grasa en el área abdominal número 3 mayonesa debes saber que la mayoría de las mayonesas comerciales tienen una gran cantidad de aceites vegetales y otros ingredientes ricos en grasas lo que aumenta significativamente su contenido calórico por ejemplo una cucharada de mayonesa comercial puede contener hasta 90 calorías y la mayoría de las personas tienden a agregar demasiada mayonesa a sus alimentos lo que incrementa aún más la ingesta de calorías y grasas en lugar de usar una gran cantidad de mayonesa en tus comidas considera alternativas más bajas en calorías como el yogur griego o el aguacate número 4 comida basura la comida basura puede engordar porque es alta en calorías grasas azúcares y sal y baja en nutrientes esenciales estos alimentos son diseñados para ser sabrosos y adictivos lo que puede llevar a las personas a comer demasiado el resultado es un exceso de calorías que se almacenan en el cuerpo como grasa por ejemplo una hamburguesa con queso y patatas fritas puede contener más de mil calorías mucho más de lo que la mayoría de las personas necesitan en una sola comida además estas comidas suelen tener altas cantidades de grasas saturadas que aumentan los niveles de colesterol y pueden contribuir a enfermedades cardíacas además la comida basura es pobre en fibra vitaminas y minerales elementos necesarios para mantener una buena salud la falta de estos nutrientes puede contribuir a problemas de salud a largo plazo como la diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón número 5 leche la leche es un alimento rico en nutrientes y calorías una taza de leche entera contiene alrededor de 150 calorías y 8 gramos de grasa si se consume en exceso puede contribuir al aumento de peso además algunas personas pueden tener intolerancia a la lactosa lo que puede causar hinchazón y malestar estomacal lo que también puede contribuir al aumento de peso sin embargo la leche también es una fuente importante de calcio y proteínas por lo que es importante consumir la con moderación como parte de una dieta equilibrada y antes de seguir que te están pareciendo estos datos déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte ningún vídeo número 6 legumbres las legumbres como las alubias lentejas y los garbanzos contienen en su mayoría carbohidratos complejos llamados oligosacáridos que son más difíciles de digerir y pueden causar un exceso de gases en el intestino lo que puede provocar hinchazón abdominal e incomodidad en algunas personas además las legumbres también contienen otras sustancias como la lectina y la rafinosa que pueden contribuir a producir gases es importante destacar que aunque puedan causar algunos efectos secundarios las legumbres también son una buena fuente de proteínas fibra y otros nutrientes importantes si bien no es necesario evitar completamente las legumbres en la dieta es importante incorporarlas gradualmente en la alimentación si se están comenzando a consumir ya que el organismo necesita tiempo para adaptarse también es recomendable remojarlas primero antes de cocinarlas ya que esto ayuda a reducir la cantidad de oligosacáridos y hace que sean más fáciles de digerir número 7 alcohol el alcohol puede contribuir al aumento de peso principalmente porque es una fuente de calorías vacías el alcohol contiene 7 calorías por gramo casi la misma cantidad que la grasa con 9 calorías por gramo pero sin aportar los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita además el consumo de alcohol puede alterar el metabolismo del cuerpo y promover el almacenamiento de grasas el hígado procesal alcohol en primer lugar ya que lo considera una sustancia tóxica como resultado el metabolismo de las grasas y los carbohidratos se ralentiza lo que hace que sea más difícil para el cuerpo quemar calorías y descomponer las grasas almacenadas el exceso de calorías que no se queman puede convertirse en grasa corporal especialmente en la zona abdominal también muchas personas tienden a comer en exceso alimentos poco saludables después de haber bebido alcohol lo que puede contribuir a una subida de peso si se hace con frecuencia número 8 alimentos o bebidas que causan hinchazón pueden engordar porque a menudo contienen altas cantidades de sodio y otros aditivos que promueven la retención de líquidos en el cuerpo la cual puede aumentar temporalmente el peso corporal además muchos de estos alimentos también pueden ser altos en grasas y azúcares lo que puede conducir al aumento de peso a largo plazo otra razón por la que los alimentos que hinchan pueden engordar es que pueden interferir en el proceso de digestión y absorción de nutrientes en el cuerpo una digestión lenta y dificultosa puede reducir la eficacia de tu metabolismo lo que hará más difícil quemar calorías y perder peso número 9 helado es importante recordar que el helado no sólo es alto en calorías sino que también es fácil de comer en grandes cantidades quién no ha querido tomar una bola más después de terminar sin embargo esa bola extra puede sumar muchas calorías adicionales a la dieta también es importante tener en cuenta que consumir en exceso alimentos ricos en grasas y azúcares puede afectar negativamente la salud y aumentar el riesgo de enfermedades por tanto si bien es posible disfrutar de un poco de helado de vez en cuando es importante hacerlo con moderación y equilibrarlo con una dieta saludable y un estilo de vida activo además siempre se puede optar por alternativas más saludables como los sorbetes de frutas que tienen menos calorías y menos grasas saturadas número 10 chicle lo cierto es que el chicle por sí solo no engorda pero sí puede ser un problema para nuestra dieta si lo utilizamos como sustituto de comidas o snacks saludables cuando masticamos chicle nuestro cuerpo se prepara para recibir alimentos ya que se produce más saliva y se activan las enzimas digestivas si no ingerimos alimentos después nuestro cuerpo puede sentir hambre y desencadenar un apetito que nos lleve a comer más de lo necesario además muchos tipos de chicle contienen azúcar edulcorantes artificiales o grasas que pueden aportarnos calorías innecesarias si los consumimos regularmente y sin control si te ha gustado este vídeo por favor no te olvides de dejar un like y suscribirte activando la campanita de notificación y déjanos en comentarios cuál es el alimento que más te cuesta dejar a un lado hasta el próximo vídeo